Ahora nos acompañan en el estudio las periodistas Gabriela Seltzer de la Junta Directiva de PEN Nicaragua y Lourdes Arróliga, especialista en medios de la Fundación Violeta Chamorro, para conversar sobre dos actividades que ambas instituciones organizan. Un libro-foro sobre 1984, la obra de George Orwell, y un conversatorio con los periodistas Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, Carlos Dada, director del medio digital salvadoreño El Faro, y Rubén Zamora, fundador del periódico de Guatemala, a propósito de la celebración del Día Nacional del Periodista. Buenas noches Gabriela, buenas noches Lourdes. Buenas noches Carlos. Comencemos hablando de la presentación que va a haber mañana en el PAC sobre la obra de Orwell, 1984, una obra que parece calcada en la realidad en algunos países, incluyendo Nicaragua. ¿Por qué deciden ustedes hacer este libro-foro sobre 1984 justo a unos días que se celebre el Día Nacional del Periodista? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. PEN Internacional Capítulo Nicaragua, que es la asociación de periodistas, poetas y narradores, es una asociación mundial, la primera ONG fundada a nivel internacional, hace casi 70 años, y PEN Capítulo Nicaragua viene desarrollando desde hace casi tres años libros-foros, foros-debates y talleres, en los que en este caso los libros-foros presentamos una vez al mes un libro de actualidad. Puede ser un libro reciente, o en este caso puede ser un libro como 1984, del británico George Orwell, que fue escrito en 1949. Sin embargo, es una obra que tiene mucha actualidad en muchísimos países de América Latina, y no solo de América Latina. Es un libro donde recrea, es una ficción, una obra de ficción, donde él recrea la vida en un país gobernado por un gobierno autoritario, del gran hermano, y cómo los personajes van sorteando las dificultades y los desafíos que tienen para poder sobrevivir en un ambiente de poca libertad, de restricciones de todo tipo. De violencia también. De violencia también. Es una distopía que va a ser analizada en este caso por la periodista Sofía Montenegro y por el caricaturista Pedro Molina, que muchos fans tienen en este programa. Y no solo por ellos, también por vos, Carlos Salinas. Me va a tocar hacer las preguntas. Vos vas a ser el moderador. Esperamos que sea una actividad de lleno completo. La actividad va a ser en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, a las 6 y media de la tarde, mañana martes 27. Lourdes, a la par de este evento, de esta obra magnífica de George Orwell, ustedes también están desarrollando varias actividades, bueno, tanto con PEM, pero ustedes también, propiamente como la Fundación Chamorro, para celebrar el Día Nacional del Periodista, el 1 de marzo, ustedes van a tener también un foro de lujo. Así es. De hecho, Carlos, mencionarte que estamos trabajando en Alianza con PEM para la realización de este foro, que va con nombre Corrupción, Impunidad y Memoria Histórica. Y vamos a tener la presencia como panelista de tres ganadores del premio María Morse. Estamos hablando de Carlos Fernando Chamorro, de Nicaragua, director de Confidencial, esta semana. Y, por supuesto, también de esta noche. Y nos va a acompañar Carlos Dada, que es fundador de El Faro, el periódico digital del Salvador, que es reconocido como el primer periódico digital en Latinoamérica. Y reconocido también por grandes investigaciones de periodismo. Junto con él, vamos a traer también al señor José Rubén Zamora, quien es el fundador de El periódico de Guatemala. Como te mencionaba, todos ellos son reconocidos periodistas, súper destacados. Y muy oportuno el debate que van a tener, en el cual está abierto a todo el público en general. Estamos convocando este panel a las 6 y 30 de la tarde, siempre en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Van a hablar, los dos Carlos y Rubén, van a hablar de Corrupción, Impunidad y Memoria Histórica en Centroamérica. Así es. Interesante el último tema, Memoria Histórica. ¿Por qué Memoria Histórica? Mira, Memoria Histórica por dos cosas. Número uno, como bien sabrás, estamos a 40 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. Y vale la pena hacer esas, digamos, esas similitudes que hay en el momento histórico que él tuvo y la lucha por las libertades de expresión al momento que enfrenta el periodismo nacional. Y no solamente el nacional, porque estos fenómenos, digamos, de la lucha por la libertad de expresión, acceso a la información pública, son embates que están enfrentando el periodismo en toda la región latinoamericana. Con sus mayores o menores dificultades, pero todos estamos en el mismo barco. Entonces decidimos, digamos, hacer este panel para incentivar un poco la reflexión de hacia dónde está yendo el periodismo nicaragüense. Y yo lo diría más que todo como un reconocimiento a esa labor que están realizando, pese, digamos, a toda la imposición de censura gubernamental, el poco acceso a la información pública, el hecho de que se haga periodismo de calidad en publicaciones como Confidencial, periodismo de calidad en esta semana, entre otros medios de comunicación independientes. Entonces queremos desde la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en alianza con PEN, pues motivar un poco e incentivar a continuar, digamos, haciendo este tipo de labores. Uno de los puntos, Gabriel, importantes, a pesar de que el foro de mañana en el Centro PAC va a estar abierto a todo el público, pero yo creo que también es un momento importante para que los periodistas asistan y se reúnan y puedan discutir sobre la importancia de esta novela de Orwell, en un momento donde, como dice Lourdes, Centroamérica está pasando por una situación difícil. A los periodistas en Centroamérica se les está asesinando, como es el caso de Guatemala. Hay censura, hay hostigamiento, hay secretismo, pero también hay hechos alternativos y mentiras que se venden como verdades. Sí, así es. Yo creo que es una oportunidad para que los periodistas nos reunamos a debatir, a plantear inquietudes, a exponer nuestros problemas, en un foro que cada vez se está haciendo más amplio, más democrático, como es el Centro PAC, pues que abre siempre sus puertas a este tipo de debate. La gente que no ha leído la obra de Orwell, que no ha conocido en 1984, porque posiblemente el libro más famoso de Orwell es Rebelión en la Granja, que incluso tiene una película animada también famosa. ¿Qué puede esperar de este foro entre Sofía Montenegro y P.X. Molina, dos personajes subversivos? Sí, yo creo que además son muy mordaces como el estilo en que también está escrita la obra de Orwell. Me parece que ellos van a, tal vez, a dar luces sobre realidades, no solo de Nicaragua, sino también realidades de otros países de América Latina y de otras zonas del mundo, donde vemos este tipo de dolencias. Lourdes, en el caso de este foro de lujo que ustedes van a mantener con Carlos Dada, Carlos Fernando Chamorro y con Roberto Zamora, que creería yo también que es un momento o una gran oportunidad para los estudiantes de periodismo y comunicación, principalmente aquellos que están interesados en llegar a desarrollar el periodismo investigativo una vez que estén en las salas de redacción, en una región donde hacer periodismo investigativo se vuelve cada vez más complicado. Efectivamente, la invitación es abierta a todo el público. Obviamente que los invitados de lujo son todos los periodistas independientes y toda la gente que también es defensora de derechos humanos, defensoras de las libertades públicas. Pero pensando también en llegar al público de las universidades, hemos programado un panel también el viernes 2 de marzo en la Universidad Centroamericana, en el Aula Magna. Ahí solamente nos va a acompañar Carlos Dada y el señor Zamora. Ellos van a estar brindando una cátedra que se titula específicamente Periodismo de Investigación en la Era Digital en Centroamérica. Porque vos mismo debes estar consciente, digamos, de todo, además de todos los desafíos que enfrenta la prensa nacional y latinoamericana. Es decir, está todo este proceso de transición de lo análogo a lo digital y esas carreras por insertarte, por mantenerte, digamos, en la dinámica de las redes sociales. Entonces queremos llevar a los estudiantes universitarios esta perspectiva de cómo realizar este nuevo tipo de periodismo. Igualmente, no solamente está dirigido a los estudiantes de comunicación de la Universidad Centroamericana, sino que también hemos girado invitación a todas las escuelas, a todas las universidades que tienen, ya sea la carrera de comunicación y periodismo, para que también participen de este debate de altura que vamos a tener. Además, tienen la oportunidad de leer a un periodista, de leer, no, de escuchar a un periodista, bueno, y también de leer sus crónicas, como Carlos Dada, que ha fundado el que es el primer medio digital de América Latina, que es el Faro, y que marca la pauta también en lo que es investigación, primo investigación relacionada a violencia en Centroamérica. No solamente temas de violencia, ¿verdad? Recordemos que también el Faro ha tocado diferentes esferas de poder, del poder político, el poder económico, como bien lo mencionabas también, muy de cerca y siguiendo composiciones a veces que divide a la ciudadanía en relación a cómo el gobierno de El Salvador ha manejado el tema de las maras, el tema, digamos, de las pandillas juveniles. Entonces, vale la pena realmente, no tienen que madrugar, es a las 9 de la mañana, entonces bien pueden, después de desayunar, tomar el bus e ir a la Universidad Centroamericana, ahí vamos a estar en el aula magna a partir de las 9 y concluimos a eso de las 10.30 de la mañana. En el caso de PEMU, ustedes han desarrollado esta dinámica bastante interesante de analizar un libro, de comentar un libro. Estos libros-foros son todos los martes y los continuarán. Son los últimos martes de cada mes, sí, ya de hecho comenzó hace casi tres años y el proyecto es continuar, por supuesto. También PEMU desarrolla talleres, talleres de escritura, de ortografía, de redacción para periodistas. Desarrolla también, ah, bueno, desarrolla los foros de debate sobre temas, no propiamente sobre un libro, sino sobre temas de actualidad. La gente los puede seguir a ustedes también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como PEMNicaragua. Sí, en la página de PEMNicaragua va a haber transmisión, como siempre, transmisión en vivo de la actividad. ¿Ustedes también lo van a transmitir? Desde luego, ya mucha gente nos ha estado, nos escribe y nos pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta la entrada? Totalmente gratis, repetimos, la entrada es totalmente gratis. Desde luego que los invitados especiales son todos los periodistas de los medios de comunicación independientes, gente de las organizaciones de la sociedad civil, pero tienen dos oportunidades de escuchar a estos ponentes. El primero de marzo, jueves primero de marzo, a las 6.30, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, o el viernes 2 en el Aula Magna de la Universidad Centroamericana UCA. Y en el caso del libro Foro de Mañana, es mañana, martes 27 a las 6.30 de la tarde en el Centro PAC. Lleguen con tiempo porque va a estar full. A reventar. Buenísimo, buenísimo. Además, vamos a poder ver caricaturas inéditas de Pedro Molina, que como ya dije, tiene bastantes fanáticos, incluyéndome a mí. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.